A una vez más Venezuela que está viviendo una crisis humanitaria cada vez más profunda y si no valga la referencia de la foto que hemos conocido en las últimas, en los últimos días. Chicos que como no hay incubadoras suficientes están en cajas de cartón. Hay muchos interrogantes sobre eso, el material y los testimonios. Consecuencia del desabastecimiento, no hay incubadoras para los recién nacidos en Venezuela. Varios bebés acomodados en cajas de cartón, en cajas de cartón. La falta de cunas llevaron a las personas que ahí laboran a resolver la situación de los recién nacidos con cajas de cartón. La crisis de salud en Venezuela tiene un nuevo rostro. La imagen de varios bebés recién nacidos durmiendo en cajas de cartón en un hospital del estado de Anzuategui. No hay incubadoras para los recién nacidos en Venezuela, por lo que muchos hospitales maternos han tenido que reciclar las cajas de cartón para utilizarlas como cuna. La denuncia fue hecha por un abogado de derechos humanos de la entidad regional de nombre Manuel Ferreira en su cuenta en Twitter. Por cierto que también en Twitter respondió el presidente del Seguro Social, Carlos Rotondaro, a esta grave denuncia asegura que se atienden a centenares de pacientes con los protocolos normales hechos para neonatos. Esta es la situación que se vive en los hospitales del Seguro Social de Venezuela, un país que ya no puede más. Una imagen vale más que mil palabras. Estas imágenes corresponden a un hospital en la ciudad de Barcelona. Aunque el gobierno insiste en que no hay escasez, organizaciones médicas y académicas aseguran que en Venezuela el 76% de los medicamentos necesarios en los hospitales escasean o no existen, así como el 81% del material que hace falta para operaciones. El director del hospital señaló que solo se respetan los protocolos de atención para estos pequeños, que también viven la terrible situación en una Venezuela que agoniza. Casa de cartón que no aseguran niveles de asepsia, que no aseguran los niveles de limpieza y de pulcritud que debe tener un neonatal, un recién nacido, para no haberse expuesto a microbios, a bacterias. Un país que se pelea por comida y se enfrenta a la policía que reprime el grito de los venezolanos que exigen soluciones al presidente Nicolás Maduro ante la falta de trabajo, alimentos y medicinas. Ante la falta de incubadoras en muchos hospitales, los recién nacidos son colocados en cajas de cartón. Cajas de cartón. Ustedes escucharon al denunciante, el doctor Manuel Ferreira, escucharon también las explicaciones a través de comunicados que dieron las autoridades que dicen un montón de cosas, pero no dicen que esta foto es mentira. No dicen que esta foto es mentira. En todo caso, ante la urgencia, también carecen de ideas operativas o de un protocolo para casos como estos. Porque dicen que se vieron rebalsados porque hubo 48 partos en pocas horas. Y si las soluciones por no los encajan, bueno, la verdad es que las respuestas no llegan. El doctor Manuel Ferreira está con nosotros, tiene la generosidad de atendernos. Doctor, muy buenas tardes. Un saludo cordial desde Venezuela. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el contacto y la oportunidad de hacer saber la realidad que está sucediendo a nuestro pueblo venezolano ante todo el mundo. Bueno, ¿cómo llega usted al conocimiento de esto en un hospital público? Si no me equivoco, el hospital Lander. No sé exactamente en qué lugar está ubicado, cuáles son sus características. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo consigue usted este material? Bueno, este es un hospital adscrito al Seguro Social venezolano, ubicado en Barcelona. Estaba en Suárez de Venezuela. El hospital de nombre Domingo Guzmán Lander. Y ante la situación, los médicos, los propios médicos, el personal que trabaja ahí, alarmado, uno de ellos, de mi entera confianza, toma la fotografía y me la hace llegar. Inmediatamente, al yo tener plena confianza en mi fuente, procedo, como director de la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado en Suárez, procedo a realizar la denuncia en los medios sociales, en las redes sociales, a los efectos de que esto se corrija. No podemos nosotros seguir permitiendo que estas cosas sucedan ante nuestra vista. O sea, hacernos ciegos de esta situación es tanto como hacernos cómplices de la misma. Vamos a ver cajas de cartón alineadas con los bebés apenas arropados. Y lo otro que sorprende también es que en las paredes están pegadas cartulinas, cartulinas, en donde se ve cuál es el estado clínico del bebé, o si tiene que salir próximamente, o si todavía tiene para un tiempo. La verdad es que la precariedad está por donde se la mire. Y observando la fotografía, están puestos en una mesa larga que parece de mármol o de otro material, y abajo hay cestos, hay de todo. La asepsia de ese lugar realmente me parece poco menos que incalificable. ¿Usted ha podido chequear esto? ¿Ha podido comprobar esto debidamente? Por supuesto. Y lo triste del asunto es que al verse descubiertas las autoridades, porque como usted lo dijo en su presentación, han dicho cualquier cosa, pero no han dicho que es mentira. De hecho, asumieron la veracidad de la fotografía y se defienden diciendo que es un hecho aislado. Pero si fuese un hecho aislado, que sucede una sola vez, hubiese la necesidad de imprimir esas cartulinas de las que usted habla, con colores y ubicarlas en esos sitios. O sea, eso lo que nos da a entender es que ese sitio se usa para eso con regularidad, porque hasta tienen ubicados con nombres y carteles que ocupa cada niño, o cuál es el estatus médico de cada niño. O sea, me cuesta creer, con tanta preparación de poner los nombres y esas cosas, que eso es un elemento aislado. Ahora bien, ¿qué se logró con esta Contraloría Social? ¿Qué se logró con esta denuncia? Bueno, que inmediatamente los niños fuesen sacados de las cajas, fuesen dados de alta. Algunos fueron dados de alta antes del tiempo reglamentario, según lo que es el protocolo médico. Sin embargo, nosotros consideramos que es preferible, mil veces preferible, que estén en su casa con sus madres, que estén durmiendo como unos cachorros en una cajita de cartón. Doctor Ferreira, lo que se ve es lo suficientemente grave, impactante. Yo tengo un nieto de apenas meses. No me puedo imaginar a un chiquito tan frágil en esa condición. Pero lo que se ve es muy grave y lo que no se ve es tanto más grave todavía. Porque puede pasar que ante una cantidad de nacimientos masivos en un hospital público, los servicios de guardia o neonatología se vean rebalsados. Pero no hay protocolos, no hay interactuación entre los hospitales, no hay procedimientos médicos, clínicos, operativos, como para que esta situación no termine de esta manera. ¿Qué pasa con la salud en Venezuela? No, no, no. La salud en Venezuela, como todo en Venezuela, está en un quiebre. Acá en Venezuela hay una crisis humanitaria. O sea, la crisis humanitaria alcanza no solo el tema de la alimentación, de la seguridad, de la educación, alcanza claramente la salud. En Venezuela nosotros vivimos con un cóctel de la muerte siempre preparado. Y para los niños, para los recién nacidos, para los nuevos venezolanos es aún más grave. Porque la falta de alimentación trae como consecuencia que las mujeres que están en estado de gestación tengan un proceso muy carente de alimentación balanceada, porque no hay alimentos, no se consiguen los alimentos. Y cuando se consiguen, después de largas colas y de buscarlos por mil sitios en la ciudad, entonces se consiguen a unos precios que son imposibles de pagar por la crisis económica y la alta inflación. Fuera de esto, esa época de gestación de las madres está plagada de ausencia de medicamentos, de ausencia de atención médica. Está en crisis la atención médica. Y esto trae como consecuencia que los niños nazcan con crisis, que los niños nazcan con muchas carencias de salud. Y si para rematar, al nacer, no consiguen leche, no consiguen vacunas, no consiguen la atención médica y los meten en cajas de cartón, bueno, entonces tenemos como que un cóctel especializado para que estos niños no tengan un mañana acá en Venezuela. Acá mismo, en el estado de Suátegui, el hospital más grande se llama Hospital Doctor Luis Razzetti, es un hospital universitario, y en este último mes se han registrado 46 muertes de neonatos por estas mismas circunstancias, porque no hay la atención médica, no hay forma de atenderlos porque no existen los medicamentos. Entonces, realmente estamos en una crisis humanitaria que este gobierno, de manera muy irresponsable, pretende atribuirle a los médicos, porque ese médico de emergencia tuvo que tomar la decisión de ponerlos en una caja de cartón para no ponerlos en el suelo, porque no existen las cunas, porque no existen el suficiente número de incubadoras y trabajan con las uñas. Entonces, esta es la crisis que está viviendo Venezuela actualmente. Doctor Ferreira, mi última pregunta está referida a lo siguiente. Usted es integrante de la Mesa de la Unidad Democrática, es una importante agrupación política venezolana, integrante de la oposición, y la oposición domina absolutamente el Congreso. ¿Usted ha llevado o va a llevar esta situación al Congreso para que finalmente la Asamblea Nacional en Venezuela se ocupe de esto como un punto saliente de la crisis de infraestructura de salud que tiene el país? Porque algo van a tener que hacer con esto. Ya está en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional el informe que nosotros vamos a presentar. O sea, ya hemos ido trabajando incluso con diputadas como la diputada Neida Guaype, que es la diputada que se encuentra asignada a lo que es el tema de la Comisión de Salud en la Asamblea Nacional, específicamente acá en el estado de Suátegui, y hemos ido trabajando con ella de la mano para que se presente los días siguientes ese dossier que estamos presentando ante la Asamblea Nacional para que empiece esa investigación desde el Congreso de la República. Desde otro punto de vista, en el Consejo Legislativo de acá del estado de Suátegui, ya se manifestó que a partir de la semana que viene se iba a interpelar al director de ese hospital a los efectos de que preste declaración justa de lo que sucedió allí en la Asamblea Legislativa del estado de Suátegui. Doctor Ferreira, gracias por su tiempo y este testimonio. Un abrazo. Así está Venezuela con una crisis humanitaria, el gobierno, por supuesto, de Nicolás Maduro, ni un paso atrás.